... Vamos a finales del siglo XV... ...cuando una noble sevillana llamada Catarina de Rivera... ...estaba emparentada con la reina Isabel la Católica... ...decide hacer una obra piadosa, caritativa... ...y la intención era fundar un hospital para atender... ...sólo a mujeres que padeciesen enfermedades curables... ...no se metían en enfermedades ni incurables ni contagiosas... ...solicitó la autorización directamente a Roma, al Papa... ...fue el Papa Alejandro VI... ...el que en el año 1500, mediante una bula... ...concede la puesta en marcha de ese hospital". A raíz del descubrimiento de América... ...la población crece muy rápido, en muy poco tiempo... ...en unos 60 años prácticamente se triplica... ...de 40.000 a unos 120.000 habitantes... ...y eso motiva que haya que buscar... ...una nueva sede para el hospital... ...buscan fuera de la muralla... ...terrenos que entonces servían para uso agrícola... ...y se compra a la superficie... ...la que se sienta en la actualidad... ...se empiezan las obras en el año 1546... ...hacia finales del mes de enero... ...empiezan los corrimientos de tierra... ...y se coloca la primera piedra... ...en marzo de ese año 1546. Es diseñada por el arquitecto cordobés Hernán Ruiz... ...Hernán Ruiz II... ...pero a él se le conoce porque... ...es el que diseña el cuerpo de campanas de la Giralda... ...y él concibe... ...la iglesia como el corazón, el alma... ...el tablo se hace, por esto le digo... ...entre los años 1600 y 1602... ...pinturas que corresponden sobre todo... ...al pintor de Ronda... ...distintos santos de la iglesia católica... ...los que aparecen ahí... ...una de las obras de misericordia... ...bien, orar en la curación de los enfermos... ...o, como decimos, una de las obras de misericordia... ...en sufragio de las almas de los difuntos... ...y el motivo principal, la pintura principal... ...representa justo ese pasaje... ...la conversión en la incredulidad de Santo Tomás... ...incluso está rematado en la parte superior... ...hay un óvalo que contiene las cinco llagas... ...como cinco heridas abiertas o cinco heridas sangrantes. Desde el año 1982 el Parlamento había estado funcionando... ...primero en los Reales Alcázares... ...después en el Palacio de la Audiencia Territorial... ...donde en la actualidad se encuentra la Fundación Cajasol... ...o también al lado del Corte Inglés del Duque... ...el edificio que corresponde a San Hermenegildo... ...y en ese año en concreto para esa efeméride... ...el 28 de febrero... ...es cuando se llega aquí... ...la antigua iglesia del hospital... ...se rehabilita, se remoza y se convierte... ...en el Salón de Plenas del Parlamento. Esa escultura en concreto proviene... ...de la Exposición Universal de 1992... ...en el pabellón de España... ...hubo un escultor malagueño... ...José López García Seguiris... ...que se encarga de hacerla en bronce... ...permaneció expuesta durante la exposición allí... ...y una vez se cerró... ...se entendió que era el sitio más idóneo... ...más adecuado y por eso se ubica... ...justo en el símbolo digamos... ...de representación de la voluntad popular... ...el Parlamento Andaluz.